Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Una, hombre! ¡Ahora! ¡Ella! ¡Vamos! ¡No se puede correr! ¡Ellos sabe nada! ¡Ella! ¡Todo lo que siempre! ¡No se va a ir a morir! ¡Ella termina su Dios! ¡La cajera lo abran en su pensamiento! ¡Todo lo que siempre! ¡Ella termina suelo! ¡Ella termina su Dios! ¡Ella termina su Dios! ¡La cajera lo abran en su pensamiento! ¡Ella termina su Dios! ¡Ella termina su Dios! A pesar de este punto y que ha dejado de estar Quiero ser feliz, aunque sea un rato Alguien a ti, yo te abro suave Ella, vive enamorado, se pone por él Quiero saber en la vida Ella, todo lo que siente Quisiera cantando, pero no se acuerde en la gente Ella, vive enamorado, se pone por él Quiero saber nada Ella, todo lo que siente 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 ¡Gracias! 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 Pausa, pausa... ...nos vamos a descanso, un receso, un agosto, una noche... ...ya madrugada este sábado ...dichos pasos los esperamos esta noche ...para seguir festejando estos 50 años con la música del cuarteto, la mona que no es para menos un festejo que a fin de año se viene con todo a no perdírselo vayan escuchando la radio vayan informándose del gran festejo antes del fin de año que se viene en octubre más precisamente de los 50 años de la mona esta noche de sábado nos esperamos en la conquista sociedad general Belgrano las boleterías habilitadas a partir de la hora 19 tempranito las boleterías habilitadas señor Germán de CMJ quiero mandar un abrazo, un saludo para la gente que nos está escuchando y nos está viendo de Brasil con el querido Ramón Guanchope Ávila un abrazo hermano de corazón para su hermano para los chicos que están con él para Pancholo y para Chala que están viendo y escuchando a través de la página del Facebook para Pancholo y para Chala un abrazo gigante para el negro Guanchope Ávila y la está rompiendo en el crucero gran amigo y para este el chino Romero que se ha quedado nos esperamos lo esperamos aquí prontito un abrazo